La descentralización y la distribución equitativa de recursos a producciones de todo el país, fueron algunas de las demandas que miembros de la comunidad cinematográfica realizaron a María Novaro, próxima titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE. La mesa de diálogo giró en torno a la discusión sobre los fondos públicos de apoyo a la producción audiovisual, FOPROCINE, FIDECINE y EFICINE. En ella, la próxima directora de INCINE acotó la necesidad de cuidar el funcionamiento y la convocatoria de los consejeros que evalúan los proyectos. En la reunión participaron el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, Ernesto Contreras, los productores Julio Chávez Montes y Leonardo Simbrón, entre otros. María Novaro dijo que se encontraron puntos de acuerdo tanto de la AMAC, como de las instituciones que firmaron el acuerdo. La descentralización es clave, importante pensar en los comités, es un reclamo fundamental de cómo operan estos organismos y lo podemos mejorar.